Bueno, qué mejor lugar que una declaración. Yo les voy a ir a la iglesia para hablar sobre la gran religión secular del mundo, el fútbol. Yo les voy a contar un poquito para empezar de mi experiencia como aficionado, o sea, cómo he sumergido mi identidad personal en la identidad colectiva y después iré por otras ramas. Yo empecé siendo un aficionado de fútbol con unos cinco o seis años. Vivía en Buenos Aires y teníamos un piso y el portero y la portera eran una pareja de Asturias. Nunca me olvidaré de ellos, Benjamina y Alfredo. Y tenían un hijo llamado José Manuel, que tenía como 24 años, con el que yo jugaba al fútbol en la vereda, como dicen en Buenos Aires, ahí fuera de nuestra casa. José Manuel era el lateral izquierdo de un equipo llamado Excursionistas de segunda división argentina. Y a través de él empezó lo que ha sido una locura de toda la vida, de amar el fútbol. Primero porque jugaba con él, lo cual era un lujo, pero él me llevaba de la mano al estadio que estaba ahí cerca de nuestra casa, a unos 15 minutos andando. Y llegábamos al estadio y él me entregaba a una gente conocida de él, que me llevaba a las gradas, y él entraba en el vestuario y jugaba. Y me acuerdo que cuando acababan los partidos yo le esperaba fuera al vestuario y él me cogía en brazos, me ponía en los hombros, me acuerdo siempre el olor de su pelo perfumado, porque se acababa de duchar, y me llevaba a casa. Que ganase Excursionistas cuando iba a sus partidos era lo más importante que había en el mundo. Ahora, esa experiencia fue atípica de un aficionado, porque tenía ese vínculo personal con esa persona. Yo después evolucioné un poco y mi gran equipo cuando tenía 6, 7, 8 años era River Plate, uno de los dos grandes equipos argentinos. Y rápidamente para mí ya se convirtió también en cuestión de vida o muerte que ganase River. Me acuerdo que en aquellos tiempos no pasaban los partidos por televisión, era hace mucho tiempo, los escuchaba en la radio. Me acuerdo de un partido que jugaron contra Boca Juniors, que era el gran rival, Boca River, para los que no lo saben, es como Madrid-Barça aquí. Ganaron un partido, lo escuché en la radio, y estaba tan eufórico que salía a la calle y di toda la vuelta a la manzana, gritando, corriendo como loco, en un estado como de éxtasis total. Después, cuando cumplí 10 años, mis padres me llevaron, sin consultarme, a Inglaterra. Y mi padre era escocés y católico, y el entrenador del Manchester United, Matt Busby, era escocés y católico. Con lo cual, él era del Manchester United y ahí se forjó mi destino, sin que yo tuviera ningún control sobre esto, pese a que yo no vivía en Manchester, sino en Londres. Y después, durante muchos años, hasta que un día perdí la fe, en esto soy muy raro, muy atípico, pero durante muchos años, esto fue un elemento absolutamente central de mi vida. Yo, durante la adolescencia, viajaba por todo el país siguiendo al Manchester United, formaba parte de estas hordas migratorias que hay cada fin de semana en Inglaterra, que enormes masas de gente se van de Londres a Newcastle, de Manchester a Liverpool, a Birmingham, a seguir a su equipo. Yo era parte de esas hordas. Y, sí, bueno, yendo un poquito más atrás, me acuerdo que la noche cuando el Manchester United, yo era muy pequeño, ganó la Copa de Europa en el año 68, fue un júbilo total. Y estaba convencido que yo había aportado bastante a la causa, porque durante todo ese año anterior, todas las noches, yo recé para que el Manchester United ganase la Copa de Europa. Incluso, yo estaba en un internado y había la opción de ir a misas adicionales, que eran voluntarias, muy temprano por la mañana, y me levantaba a las siete de la mañana para ir a la misa. Éramos cuatro o cinco niños en la misa con el cura del colegio. Iba ahí para rezar que ganaran. El año siguiente, lo mismo, recé, fui a estas misas extras, y el Manchester United cayó en semifinales contra el Milan. Y lamento decirlo aquí en esta iglesia, pero ese fue el momento cuando empecé seriamente a dudar de la existencia de Dios. Y realmente nunca me recuperé de eso. Lamento decirlo aquí, pero es una gran verdad. Para que vean la centralidad de esto en la vida de uno. Y como digo, después iba a muchos partidos. Yo me fui de corresponsal a cubrir guerras en Centroamérica, en El Salvador, y tuve experiencias espeluznantes y casi me mataron. Pero siempre, siempre mi norte, mi foco, mi centro moral, era el Manchester United. Y bueno, y ahora detengámonos a analizar un poco esto, porque creo que no soy en este sentido nada atípico. Somos millones y millones de personas, así sea con el Manchester, el Liverpool, Bayern, Múnich, Real Madrid, Barça, lo que quieran. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que, por un lado, obedece al instinto, bueno, son instintos muy primarios, el instinto tribal de pertenecer a un grupo que nos conduce a ser aficionados. Pero también lo que ocurre es que nos identificamos públicamente con nuestros amigos, con X Club, y el éxito de ese club se vuelve un componente de tu vanidad. Y la vanidad, como dice el libro de la Biblia, el Eclesiastes, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y esa es la gran verdad de la vida. Y después hablamos de otras cosas. Y el éxito de tu equipo, ganan un partido y se alimenta tu vanidad, tu autoestima. La gente te ve con, o te imaginas que te ve con cierta admiración, porque tu equipo ha ganado. Y en el fondo es eso. Y también, para mí, aún hoy, que ya no soy forofo de ningún club, eso lo he perdido, y creo que con eso he perdido bastante, por cierto. Me he vuelto algo mucho más aguado, soy una especie de gourmet del buen fútbol, lo cual es ridículo comparado con un aficionado de verdad, como fui antes. Pero, ay, perdón, ¿qué es lo que iba a decir? Que, ay, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. ¿Por dónde iba? ¿Qué estaba diciendo, Chávez? Que ya se ha desencantado. Sí, sí, exacto. Que ya no soy uno más. Pero lo que me doy cuenta es que, por esta gran parte, la mayor parte de mi adultez, que fui aficionado del United, básicamente estaba, esto era una regresión a la infancia. O sea, ese niño que salió a correr desesperadamente, dándole vuelta a la menzana, desesperadamente, pero desesperado de felicidad. Para mí, aún hoy, aún siendo esto tan aguado, siendo ser solo un gourmet, el fútbol es una regresión a la infancia, a esos sentimientos primarios y a cierta irresponsabilidad. Uno en el fútbol, y esto creo que es muy importante, uno como aficionado de fútbol tiene licencia para decir muchas cosas bastante tontas, bastante infantiles, pero se permite dentro de ese terreno. Y voy a volver a esta idea en un momento. Después está el tema de la identificación con la selección de un país o alguien que representa a un país como Mayalen. Ese no es un compromiso así de todos los días, todas las horas, como lo puede ser el compromiso con un club. Pero es un momento en el cual, cuando está compitiendo Mayalen, o está jugando Xavi para la selección española, están representando valores que nos unen a todos. Esto de pertenecer a una nación, hay algo de ficción en ello, pero a lo largo de una vida, de la educación, esa ficción se convierte en un hecho. Y hay valores que compartimos y otras cosas, los paisajes, la lengua, y todo está incorporado ahí y se vuelve en nuestro país una parte de nuestro ser. Con lo cual volvemos a la vanidad. Cuando gana Mayalen una medalla, aunque mucha gente, o la mayor parte de la gente, no entienda muy bien esto del piragüismo, de repente nos enteramos de que ahí está Mayalen y queremos que gane. Y nos alimenta, al alimentar ese sentimiento patrio, nos alimenta nuestro propio ego también. Volvemos a la vanidad, nuestra autoestima crece. Y a través de Xavi, cuando gana la Copa del Mundo, lo mismo. Y también más esa sensación tribal de pertenencia a este gran grupo, que es algo tan primario que tanto necesitamos. Hay casos que yo conozco en los que hay un vínculo claro político entre la ficción por una selección, esta identificación, y lo que ocurre en un país en lo político. Pero son pocos los casos. Uno de ellos fue, uno de los motivos seguramente por los cuales yo estoy aquí y la gente se interesa en escucharme, que es lo que conté en mi libro El factor humano, cuando Nelson Mandela utilizó el Mundial de Rugby de 1995 como factor de unión en un país. Y lo interesante, claro, es que Sudáfrica es un país incluso más fracturado y dividido que España, por motivos obvios. Pero pese a eso, todos tienen una conciencia de una identidad en común. Según, sean blancos o negros, sea el apartheid, aunque sean enemigos políticos en ese país, había algo de ser sudafricano que los unía a todos. Quizá el mismo conflicto que habían tenido era un punto de identidad. Y Mandela supo, con una astucia política extraordinaria, utilizar esos sentimientos, vuelvo a lo mismo, tribales, primarios, también de vanidad, de ego, de extensión de ego, de autoestima, utilizar eso para unificar a un país, quizá lo que había sido el país más dividido del mundo, alrededor de un partido, y convencer a todo ese país por la primera vez en la historia de Sudáfrica, que todos, blancos, negros, hindúes, mestizos, todos, musulmanes, católicos, que todos compartiesen el mismo objetivo. Fue la única vez en la historia de ese país, o la primera vez, que esto ocurrió. Y fue alrededor de un evento deportivo, de los colores de una nación. Y hubo un resultado concreto de eso. No solo fue una alegría de un día. Yo estoy convencido de que se evitó una guerra civil gracias a ese partido. Porque después de ese partido, había grupos de extrema derecha que estaban planeando montar ataques terroristas y podrían haber sumergido el país en un caos terrible, muy rápidamente, después de ese partido, y ver cómo todo el pueblo se volcó con Mandela como representante del país, unidos en esta causa justa, que fue ganar el Mundial de Rugby. Que después de eso, estos grupos de extrema derecha vieron que no tendrían el más mínimo apoyo popular, incluso de su propia gente, si se lanzaran a la guerra. Es un caso extraordinario y quizás sin precedentes. Pero lo he visto también, no de manera tan dramática, pero en un país en el que ocurrió algo mucho más dramático que en Sudáfrica, que es Ruanda, que es un país que conozco muy bien. Donde en el año 94, curiosamente, irónicamente, justo cuando se estaban celebrando las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, se dio a cabo un genocidio, una de las grandes atrocidades del siglo XX, que en 100 días murieron un millón de personas, casi todos a machetazos. Por una cuestión, bueno, es complicado, pero básicamente tribal. Dos tribus, los Hutus y los Tutsis. Y básicamente, para simplificar mucho, los Hutus intentaron exterminar a los Tutsis de la faz de la tierra. Se acabó todo, vino un gobierno dictatorial, pero al menos con ánimos de paz. Y un país en el que, bueno, si ustedes creen que en el País Vasco es difícil curar heridas del pasado, pues imagínense, en un lugar como Ruanda, un millón de muertos en 100 días a machetazos. Pero me acuerdo que hubo un partido de la Copa Africana de Naciones, algo parecido a lo que estamos viendo ahora con la Eurocopa, pero en África. Y el gran rival eterno de Ruanda, por motivos, quién sabe qué, igual que Madrid-Barça, es Uganda, el país vecino. Y Ruanda jugó contra Uganda. Y Ruanda nunca había ganado a Uganda, que es un país mucho más fuerte y grande, con más tradición futbolística, más rico. Y fue como cuatro o cinco años después del genocidio. Y Ruanda ganó ese partido en Uganda. Y Ruanda ganó ese partido en Uganda, uno a cero. Y la selección llegó a Kigali, la capital, a eso de la una a la mañana. En África, la gente tiene la costumbre de acostarse con el sol y levantarse cuando el sol se pone y levantarse cuando el sol sale por la mañana. Pero ahí toda la población de la ciudad estaba esperando al equipo de fútbol en el aeropuerto. Y todos fueron en un enorme desfile y a las dos, dos y media de la mañana hacen un enorme acto en el Estadio Nacional con unas 80.000 personas y el presidente ahí y los jugadores. Y esto, la gente no está despierta a esas horas en un país como Ruanda. Pero fue un momento de júbilo total y el equipo tenía Hutus y Tutsis. Incluso había gente cuyos padres habían matado a los padres de otros jugadores en el mismo equipo. Y ahí estaba, en ese estadio, Hutus y Tutsis habían absolutamente olvidado el horror de lo que había ocurrido y sus divisiones ancestrales unidos por este partido. Son dos casos, el de Sudáfrica, el rugby y el de Ruanda, que para mí son muy llamativos, pero son más bien, yo creo, la excepción a la regla. Vamos a, con cierta duda, porque ya estoy harto, pero vamos a Inglaterra. Vamos a ese país que acaba de hacer algo de una frivolidad e irresponsabilidad épica. Es una cosa curiosa que yo durante la mitad de mi vida, yo siempre quería que ganase Inglaterra en cualquier deporte, sea fútbol, rugby, críquet, lo que sea. Pero hace unos años, no sé, 15, 20, no sé qué pasó, pero no solo dejé de querer que ganase Inglaterra, sino que quería siempre que su rival le ganase. y no lo entendí, no lo entendí, pero fue una cosa absolutamente instintiva y no lo he entendido hasta la semana pasada, cuando de repente he visto que una faceta, una cara de Inglaterra que es la cara con la que menos me identifico y eso fue lo que ganó el referéndum el viernes pasado. Y hay, en los ingleses, y repito, los ingleses, no escoceses, hay un punto de, lo podemos llamar xenofobia para simplificar, pero yo sé porque yo me eduqué ahí que te inculcan desde una muy temprana edad con la idea de que tú como inglés eres culturalmente superior no solo a los demás europeos sino a la humanidad en general. Te hacen creer que los ingleses fueron los no solo inventores sino defensores eternos de la democracia parlamentaria. Que los ingleses salvaron a Europa en dos guerras mundiales convenientemente olvidando el papel que hicieron los americanos o los rusos por ejemplo. Y lo he visto en los aficionados esto lo he visto en su expresión más burda en los aficionados ingleses de la selección que muchas veces son hooligans. He visto a los aficionados ingleses en cuatro continentes en diferentes mundiales empezando en México y son la expresión en caricatura en versión grotesca de el germen de sentimientos que condujeron la mayoría de los ingleses en mi opinión a votar a favor del Brexit el otro día. Tú vas con un grupo de aficionados de la selección inglesa a Marsella o yo he estado con ellos en Monterrey he estado con ellos en Sapporo en Japón y siempre es lo mismo llegan a un bar en el centro de la ciudad se ponen a beber se empiezan a quitar ropa empiezan a ondear la bandera empiezan a cantar Britannia rules the waves Britannia domina las olas cuanto más cerveza toman más patriotas pero también al mismo tiempo anti otros países y anti su país anfitrión son y se comportan de manera más y más irrespetuosa dicen de todo a las mujeres que pasan por la calle y en el caso ahora reciente de la Eurocopa cánticos expresamente contra la Unión Europea y los europeos en general en vísperas del Brexit esto es lo que estaba ocurriendo y después sí, claro algunos vecinos de ahí llaman a la policía llega la policía acaban dos o tres aficionados ingleses o cuatro o cinco o más sangrando golpes en la cabeza después hacen entrevistas con la televisión inglesa y dicen que los policías locales son unos salvajes esto es lo que ven el patrón que vemos permanentemente yo veo lo que ocurrió en el Brexit el otro día y lo veo como una especie de borrachera hooligan lo que hicieron los ingleses ahí en ese referéndum en vez de la cerveza que es la gasolina de los hooligans tuvimos las mentiras y el populismo y la demagogia y las apelaciones a la xenofobia de los que hicieron campaña de una manera espectacularmente y responsable a favor del Brexit en vez de cerveza populismo tuvo el mismo impacto apeló a los instintos más bajos y sacó lo mejor lo peor de la gente y porque he visto esto como dije antes de manera instintiva que hace tiempo que no quiero que Inglaterra gane en nada ahora entiendo por qué y es en la expresión de esos valores que se ven que Inglaterra lamentablemente encarna y bueno cuando digo valores me refiero más bien a esos sentimientos de desconfianza y desdén hacia el extranjero y eso en la esencia lo puedes complicar muchísimo por supuesto fue lo que ganó ahí volviendo bueno no volviendo sino viendo por primera vez al tema de Europa ha habido una oportunidad muy reciente que nos ha dado el fútbol de de generar una cierta unidad en Europa pero creo que es algo pasajero y yo creo que pensar que el fútbol va a ser un factor de unidad o de identidad europea en general es un sueño más bien lo que alimenta es la oposición entre las diferentes naciones pero en general en buen rollo volviendo al tema de la selección de los aficionados ingleses tú vas a cualquier torneo en Japón en Sudáfrica en México donde sea en Francia y verás que la gran mayoría de los demás aficionados de Austria de Holanda de Francia de Alemania se llevan bien igual incluso se emborrachan pero se llevan bien hay un respeto mutuo y un respeto hacia el país anfitrión incluso los escoceses tienen un eslogan que dicen alcoholism against hooliganism se emborrachan pero en plan para hacerse más simpáticos con los que están ahí pero volviendo a lo que estaba diciendo sobre el factor de unidad pero es algo absolutamente pasajero lamento decirlo pero sí fue en el partido Islandia-Inglaterra el lunes yo creo que jamás en mi vida he querido que un equipo de fútbol ganase más que Islandia contra Inglaterra el otro día y quiero pensar volviendo a esta cuestión de unidad de colectividad de sentido de identidad colectivo que nos da el fútbol quiero creer que la gran masa de europeos la gran mayoría de europeos fuera de Inglaterra y sin duda en Gales y en Escocia y en otros lugares estaba fervientemente a favor de la selección de Islandia el otro día y cuando ganaron a Inglaterra contra todo pronóstico dándoles la humillación más grande que ha tenido el fútbol inglés desde que perdieron contra Estados Unidos en 1950 de que sufrieron esa humillación yo creo que hubo un gran regocijo colectivo en casi toda Europa por este castigo divino que había sufrido Inglaterra a manos de esta pequeña selección o sea que identidad colectiva Europa ha habido este caso con Islandia que mucho me temo van a ser derrotados atrozmente por Francia este fin de semana pero en general yo creo que esto de la identidad colectiva del fútbol obedece a cuestiones muy primarias muy también bastante infantiles que poco tienen que ver con la política se dan algunos casos excepcionales cuando aparece un líder excepcional como Mandela pero yo no voy aquí a predicar que el fútbol o la identidad colectiva con el deporte sea con May Allen sea con Xavi Alonso no voy a decir que esto va a ser un factor de amor paz y unidad en Europa o en el mundo y lamento acabar en este tono un poco negativo pero aquí acabo muchas gracias sí bueno yo os cuento un poco mi historia de un deporte pequeño pero muy grande como es el piragüismo del slalom y donde empecé yo yo empecé con 12 años en el Atlético San Sebastián en la playa de la Concha en el mar Cantábrico en el océano Atlántico en aguas de todos en las aguas hay zonas territoriales pero el agua tiene corrientes y fluye por todo el mundo la sección del Atlético era de piragüismo slalom de aguas bravas aguas bravas de ríos naturales o canales artificiales en la playa de la Concha no había ningún río y por eso los fines de semana nos llevaban en furgoneta al río Vidasoa un río fronterizo entrenábamos allí y en el mar fueron pasando los años los entrenamientos y bueno poco a poco pues yo me hice formando como piragüista nos empezaron a llevar de concentraciones a la Seu de Urgell pueblo muy cercano a Andorra a 10 kilómetros tan solo que está entre dos ríos el río Valira donde bajan las aguas de Andorra y el río Segre y cada vez pues hacíamos más viajes a la Seu hasta que me quedé poco a poco viviendo en la Seu en ese camino de ir a la Seu pues me clasifiqué por primera vez para competir con el equipo nacional con 17 años y hice mi primera participación internacional en Bratislava el Mundial Junior y en las aguas del Danubio aguas las que van bueno por ahí fluyen pues aguas que pasan por miles de pueblos de Europa poco a poco he ido conociendo más ríos más aguas o de mares hemos viajado a hacer mundiales pues a Estados Unidos para remar en aguas estadounidenses y me he ido formando así como persona y piragüista y deportista he ido cogiendo y he ido sintiendo las aguas remando y me he ido formando Xavi bueno pues yo empecé por aquí cerca pues seguro que aquí en la plaza de Santelmo o en la Trini o en la Concha ¿no? que ahí es donde empezamos y como tú comentabas antes ahí es donde tú empiezas a generar el el sentimiento primario de la afición del que te gusta algo de pertenecer a un grupo de compartir algo con los amigos de poder estar peleando por algo pero no como como un objetivo sino como parte de la educación parte de ser un niño y luego poco a poco ya vas ya vas creciendo ya vas enfocando o intentando progresar y y luego ya pues pues tuve la suerte de empezar en la Real y y luego pues de poder probar otras cosas y para nosotros el mundo del fútbol pues pues está abierto todo está tan globalizado no hay fronteras para nosotros podemos viajar de un país a otro y vas conociendo sitios he podido conocer lo que es la cultura de de aquí lo que es la cultura de de Inglaterra y ahora estoy en la cultura alemana eh sí que son mentalidades diferentes eh gente que que tiene su forma de vivir y que tú tienes que hacer un esfuerzo para para adaptarte ¿no? pero dentro de ese de esa diversidad sí que tenías esa sensación de pertenencia a una a un mismo territorio ¿no? y y yo como después de estar en Liverpool durante cinco años tenía pues mucho afecto mucho cariño por la por la gente de de Inglaterra o de Liverpool y el otro día cuando sucedió esto pues la verdad es que fue una yo me llevé como una una tristeza que todavía no me la no me la acabo de quitar pero bueno que eso aparte eso aparte no pues luego el deporte pues te da te da muchas alegrías ¿no? y permite pues que gente de una misma zona pues comparta algo común comparta un sentimiento pues cuando pues aquí con la Real o con otros con otros clubes y de poder estar pues apoyando apoyando una una misma causa independientemente de todas las diferencias que que haya ¿no? y para mí eso es lo lo más lo más bonito del deporte ¿no? luego ya no sé si es más una distracción es un entretenimiento que eso pueda ser un motor para cambiar otras cosas eso ya eso ya es una una pregunta que que no soy capaz de responder pero sí que yo desde pequeño he tenido esa esa sensación de entretenimiento y que luego creo que mucha gente lo hace de la misma manera no solo no solo ahora sino que yo creo que eso es la esencia del deporte oye Mayalen antes de entrar en tema háblame un poquito más de de los ríos todos estos ríos que has conocido el Danubio ¿qué significan para ti? ¿cuál es tu tu relación? o sea te sientes como parte del río como que te convierte en una extensión de tu ser háblame un poquito más de lo que sientes sientes afecto por los ríos los quieres depende del río hay ríos que dan asco que dan asco que toda la suciedad de un lugar se echa en ese río aguas turbias malolientes de suciedad y contaminación hay ríos que dan placer aguas transparentes velocidad frescura olor a naturaleza ahí es cuando te sientes yo me siento viva cuéntame tú en tu deporte pasas horas y horas y horas en solitario supongo ¿no? pero de repente llega llegan los Juegos Olímpicos llega un gran campeonato mundial y ya no estás sola físicamente igual lo estás pero debes tomar conciencia de que de repente hay un montón de gente y millones y millones de personas que están contigo empujándote ¿cómo vives eso? o simplemente no lo sientes o si lo sientes ¿cómo impacta en tu deporte? nuestro deporte es un deporte olímpico y minoritario esto que lleva que en un ciclo olímpico durante cuatro años durante tres años y medio estemos a nuestras anchas entrenando tranquilamente y preparando nuestros objetivos y que cuando llega la cita olímpica de repente pues los medios y bueno muchísima gente se acorde de nosotros y nos empiecen a presionar por todos lados porque quieren ganar muchas medallas quieren tener muchísimas medallas como esto ya lo sabemos pues bueno nos sigue gustando entrenar me sigue gustando entrenar con tranquilidad pero bueno me parece que es una buena oportunidad para que conozcan el piragüismo más que que conozcan el piragüismo y que se emocionen con el piragüismo que se sumerjan en las aguas las que estamos bajando y bajo y más que pertenecer a un grupo siento bueno a mí me gusta pensar y sentir que se estén emocionando con mi deporte pero no sientes de repente perdón no sientes de repente cuando los Juegos Olímpicos de que tienes toda esta gente antes desconocida que de repente bueno que sigue siendo desconocida pero está concentrada en ti no lo sientes te aíslas de eso o o sientes que estás aquí representando un país que de cierto modo estás yendo a la guerra por un país no siento realmente lo que siento es que su calor empuja pero su calor de ánimo se empuja y que se están emocionando con mi deporte no con los colores que esté bajando mucha gente conoce por primera vez lo que hago y al ser un deporte no muy conocido me emociona saber que cada vez más gente conoce mi deporte y que además disfruta de este deporte y que cada vez más gente pueda seguir este deporte o sea que para ti que la gente se interese se apasione por tu deporte es más importante que esta cuestión de estar representando a una bandera y de cierto modo como decía antes la autoestima de mucha gente de que se va a sentir inflada en su autoestima si tú ganas oro por ejemplo en Río este año yo creo que se siente inflada porque no es por mi por mi bajada por mi se siente identificada con el deportista o con los deportistas que están compitiendo un deportista salen sus imágenes sale como el deportista se está esforzando sale su alegría su tristeza y yo creo que hay un punto de identificación allí con el que se apasiona el espectador y es eso lo que le llega dentro Chávez estoy de acuerdo en lo que dice porque yo creo que a todos nos pasa que cuando llegan las olimpiadas deportes que prácticamente no has visto en cuatro años o casi nunca ves que gente que ha estado preparándose para ese nivel que están compitiendo que para ellos es la vida y te enganchas a ver esa competición a ver qué es lo que puede pasar y eso es la esencia de la emoción que algo que no sabes qué va a ocurrir y en ese sentido tanto el piragüismo como el fútbol como cualquier otro deporte pues te engancha a la gente y por eso es tan importante pero los dos estáis como dándole menos valor al factor bandera bueno es que hombre luego cada uno coge la bandera que quiere porque se identifica más con con algo ya sea con un equipo de fútbol con una selección pero hay otra mucha gente que puede ver el deporte sin tener que coger una bandera y en ese sentido es lo que lo que te engancha y lo que por lo que te gusta el deporte porque es algo que te que te permite independientemente de si eres un gran seguidor te permite emocionarte con algo y yo yo así lo siento por lo menos sí pero por ejemplo llega un mundial de fútbol Xavi montones de de personas que habitualmente no siguen el fútbol no son de la Real o del Atleti o de lo que sea de repente por ejemplo muchas mujeres de repente se interesan por la selección y quieren que gane y se ponen a gritar y chillar igual que el forofo de todos los fines de semana y eso es porque está representando a España o fulanito está representando a Islandia o sea no sabéis cómo se volvieron de locos el otro día después del partido de Islandia contra Inglaterra que comentabas antes veías leí un dato que me llamó muchísimo la atención que el 99,8% de la gente de Islandia estaba viendo el partido por televisión y la gente se preguntaba dónde estaba el otro 0,2% pero son cosas que probablemente gente que no ha visto un partido de fútbol pero al haber un evento no solo deportivo sino ya social que trasciende el fútbol pues gente que se engancha y te llama y seguro la final que jugamos en Sudáfrica en 2010 pues no sé cuánta gente la vería pero para mucha gente estoy convencido que fue el primer partido de fútbol que vieron exacto pero insisto en contra de cierto modo de lo que decís los dos que aquí el interés es esta identificación con en este caso España y esa como digo la gente internaliza esta sensación de pertenecer a una nación a una bandera se vuelve parte de ti se vuelve parte de tu visión de ti mismo de tu autoestima de tu ego entonces cuando Andrés Iniesta mete ese gol en ese partido saltas y gritas por la bandera pero también porque tú tienes la tienes incorporada y te sientes reforzado en tu autoestima o sea yo creo que algo así es el proceso igual es más complicado bueno me imagino pero yo creo que habrá gente de todo que que se le va la vida en lo que puede ser ese partido por lo que representa o gente que que no que no tiene tan tan arraigado ese sentimiento pero que lo ve como más como un aficionado más como que como un hincha yo creo que es diferente el aficionado al fútbol al hincha el hincha se le va la vida por su equipo por sus colores y es esa gente que sigue durante la semana que es lo que pasa puede viajar puede estar totalmente conectado y eso es el hincha del fútbol el hincha de un equipo luego está el aficionado que le gusta el fútbol pero que no tiene tanta pasión digamos que no supone tanto para su vida tú cuando eras antes de ser jugador profesional eras aficionado de fútbol tenías tu equipo y todo y ahora estás del otro lado ahora que estás del otro lado ¿cómo nos ves a los forofos? que estamos todos totalmente locos o sois unos locos necesarios ¿no? para nosotros no, hombre yo creo que probablemente con los años no sé ya te vas no sé si no sé si es la palabra profesionalizando demasiado o no tienes esos sentimientos tan de hincha como hablaba antes ¿no? pero en algún en algún sitio quedarán y no sé si cuando cuando ya deje el fútbol y ya pues no tenga estos lazos profesionales con ningún y este vínculo con ningún club si volveré yo espero que sí ¿no? porque será entonces cuando me vuelva a emocionar como me emocionaba cuando yo jugaba o cuando era chaval iba a Noeta y disfrutaba pues de los partidos y de los goles de la Real ¿no? pues ojalá pueda volver a eso no sé si lo haré porque ya vengo como muy cascado ya durante el camino y no sé si lo recuperaré como que se ha impuesto demasiado la razón en tus procesos mentales del fútbol y esa emoción loca de locos necesarios ¿no? o sea yo creo que sí ¿no? pero bueno en algún sitio quedará a ver si la puedo rescatar pero sí que con los años ya pues te vas como metiendo mucho más en en lo que es pues ahora estoy aquí ahora estoy allá me tengo que trabajar aquí me tengo que adaptar y no y ya no no tienes esa esa visión como tienen pues mis amigos o como puede tener mi hijo o como pueda tener otra gente ¿no? pero eso pasa en todos los factores de la vida Si de repente se me acaba de ocurrir algo que no lo había pensado nunca ¿por qué? según los misterios de mi vida es por qué de repente un día hace como 12 años dejé yo de ser un fanático del Manchester United es curioso porque en general un aficionado de verdad esa es la lealtad más importante de la vida con la posible excepción de tu mamá y un poco más pero Eduardo Galeno decía que podías cambiar de ideología podías cambiar de esto pero lo que no podías cambiar era de la camiseta de tu infancia exacto y me pasó a mí yo creo que quizá acabo de entender por algo que has dicho quizá lo que me pasó a mí porque fue hace 12 años que empecé con cierta regularidad a escribir sobre fútbol nunca lo había hecho esto con lo cual se me obligó como acabo de decir de ti a utilizar la parte racional de mi cerebro aplicarla al fútbol cuando antes solo había aplicado la parte absolutamente emocional tribal, primaria, infantil quizá algo así es lo que me ha pasado a mí y entiendo como tú siendo profesional también de cierto modo hay que tomar un poco de distancia de esa locura y cuando yo creo que nos pasa a todos cuando cuando algo lo idolizas y lo ves como tan lejano y te parece tan inalcanzable pues como cuando yo era chaval y decía joder los futbolistas joder que bueno este es mi ídolo este me encanta pero cuando ya te conviertes en uno de ellos y cuando ya es tu cotidianidad el vivir ahí el jugar este partido el viajar a este campo visitar como que si ya va perdiendo el encanto y y lo vives de otra manera y no no debería ser así pero pero así sucede Mayanen tú cuando ves jugar en la selección española por ejemplo de fútbol ¿te interesa? ¿qué te pasa? ¿te vuelves muy ferviente? ¿o te deja absolutamente helada? ¿o algún equipo? no sé cualquier deporte tenis Rafa Nadal lo que sea no sé sí en estos momentos no tengo tiempo para ver mucho me encanta ver deportes me encanta ver vídeos de deportes el año pasado leí el libro de Agassi y bueno me dio por buscar en Youtube pues algunos partidos de Agassi de aquella época pero en casa no tengo televisión entonces ya sé que hay internet y que y que puedo ver en streaming y en vivo muchos partidos y deportes pero la vida no me da no me da tiempo en estos momentos entonces estoy dando prioridad a mis entrenamientos a mis competiciones y para ello tengo que ver un montón de competiciones en vídeo de mi deporte mis entrenamientos y y por la noche duermo y no me da en estos momentos no me da pero nunca has tenido una etapa de tu vida cuando no sé cuando tenías 12 años o algo así que viste no sé Rafa Nadal en la Copa Davis representando a España o una selección o sea este fenómeno es ajeno para ti nunca he seguido a un deportista a un equipo de fútbol cada partido cada este fenómeno de seguir algo todo el rato solo lo he hecho con mi deporte y porque me interesa ver qué hacen y cómo mejorarlo de la otra manera no lo he seguido sí que he visto partidos sí que he seguido partidos y además me encanta analizar y ver cómo actúan cómo cómo actúan el uno con el otro para coger datos para mí ajá dame un ejemplo ejemplo de otro deporte que has visto algo que te ha sido útil para por ejemplo vivo en la SEU en la SEU hay un equipo femenino de básquet que está en primera división y justo entrenan cerca de mi casa y muchas veces he ido a ver cómo entrenan y cómo colaboran cómo cómo plantean el entrenamiento pues para coger datos para mí y me encanta ver a las chicas con la pues en la hora de que están haciendo el entrenamiento la garra que tienen cómo se dan la mano de animarse el uno al otro me encanta ese compañerismo de deporte de equipo y eso me encanta verlo Xavi tú has sacado lecciones de otros deportes o sea por ejemplo alguien como Mayalen que tiene que ser un grado de compromiso y obsesión tan total para haber llegado tan alto y además ser mamá y todo o sea esto es brutal ¿tú qué has aprendido de otro? sobre todo de admiración porque yo creo lo que él dice a mí el pertenecer a un colectivo el tener a los compañeros el cada día voy a entrenar estoy con ellos convivimos al final ya estás hasta la gorra porque estás siempre con él y ya al final estás cansado nos pasa a nosotros pero el tener que el deporte individual que tienen que estar dependen de ellos mismos que no pones a apoyarte en nadie y que y que durante todo el proceso de preparación tienes que estar peleando contigo mismo eso más que aprender sobre todo me produce mucha admiración a ese tipo de deportistas ¿no? y luego yo sí que me suelo fijar bastante cuando acaba ya la competición en 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 las diferentes sensaciones o actitudes de los ganadores y de los perdedores ¿no? cómo saben cómo intentan afrontar o cómo cómo lo intentan cómo lo intentan llevar ¿no? para mí eso dice mucho de un deportista o sea por ejemplo te fijas en cómo otro deportista profesional o de alto nivel encara la derrota sí, sí, sí eso yo creo que denota mucho de lo que ha supuesto eso o de la personalidad de ese deportista a la hora de afrontar pues ya sea la victoria cuanto más ganas más humilde tienes que ser para mí y menos pecho tienes que sacar y cuando cuando pierdes pues tienes que aceptarlo de la mejor manera posible ¿no? pero sobre todo esa gente que cuando gana saca pecho en vez de ser más humilde esa gente es la que no para mí no me llama tanto la atención ¿pero por qué uno tiene que ser humilde cuando acaba de ganar una copa del mundo? me parece una contradicción total pues lo puedes disfrutar de una manera humilde sin tener que restregarlo sobre la no te digo que no lo celebres no estoy hablando de eso porque yo probablemente soy de los que mejor de los que más celebro las cosas pero pero que lo sepas llevar con la deportividad y con la humildad que quiere ser sobre todo por el respeto al rival que para mí eso es muy importante y también quizá reconociendo que por cuestiones pequeñas del azar tú podías haber perdido ese partido porque en el fútbol o sea los que lo jugáis tenéis que entender que hay un factor azar enorme o sea la gente hace sus brillantes esudos análisis pero al final que no valen para nada muchas veces tú puedes hablar y a mí preguntan ¿qué va a pasar? pues te voy a decir esto pero evidentemente no no sé qué va a pasar porque es lo bueno del deporte que es algo no es una película que tú sabes por dónde va a ir o un guión escrito sino que puede pasar cualquier cosa y esa emoción lo que hablábamos antes que es lo que al final por eso me imagino que a la mayoría nos gusta el deporte por eso creo que quizá deberíamos dar oportunidad al público que haga preguntas a ver si alguien se anima creo que hay un micrófono por ahí o ah ¿qué es esto? preguntas escritas ajá ¿cómo se vive la identidad de una afición abierta al mundo como la de LFC que supongo que será que tiene que ser se supone que el Liverpool Football Club ¿cómo se vive la identidad de una afición abierta al mundo como la de LFC? imagino que será para mí será para ti sí igual allá está el río Mercy pero y es bastante bravo también hombre Liverpool pues para mí fue la primera vez que pude salir de aquí de Donosti para mí fue muy importante porque hasta entonces pues yo no no tenía la independencia pues o sea no me pude vivía en casa de mis padres vivía aquí en Donosti y no conocía más más y para mí pues fue como llegar a un nuevo mundo a descubrir qué es lo que es Liverpool porque no había estado nunca qué es lo que es Inglaterra qué son los acionados y y cuando llegué pues pues fue como un shock ¿no? con lo que con lo que supuso llegar a Anfield y la afición la afición que es la sensación de identidad lo del hincha que hablábamos antes yo creo que será de los clubes que más sentimiento y pertenencia de club pueden tener y y allá donde vas pues te consideras de la familia de Liverpool y yo cuando viajamos por cualquier parte del mundo pues pues siempre hay aficionados de Liverpool por todo el mundo y te hacen pues pues sentirlo muy muy presente a ver Mayala una pregunta para ti ¿qué aprende un niño sobre la naturaleza y cómo protegerla al hacer deportes como el tuyo? bueno si si no me voy a ir un poco por las ramas en la pregunta pero pero voy a ir yo no muevo a mucha gente como puede mover y mueve Xavi Alonso pero sí que siento una obligación con los jóvenes que con la gente de mi entorno de la sociedad yo creo que el deporte es un medio ideal para transmitir valores para para transmitir pues las buenas costumbres y por ejemplo yo siempre entrenando y bueno intento transmitir y enseñar mi mejor ser en un entrenamiento hay muchos chavales también que están entrenando en el canal en la Seduriel conmigo no conmigo conjuntamente pero en la misma hora de entrenamiento están en el agua y y yo intento comportarme lo mejor posible y es una pena en mi deporte bueno y supongo que en muchos que cuando terminan las competiciones y terminan los grandes eventos no la porquería que que suelo quedar en el suelo de botellas de agua de que dejamos de que suele ser una pena y yo creo que entre todos los deportistas pues tendríamos que pues bueno que dar el callo y ser recogidos y ser tener buenas costumbres para que pues la gente joven y la gente que nos tiene una forma idealizados pues copien nuestras costumbres y que muchas veces pasa lo contrario muchas veces en bueno también muchas veces en la televisión sacan lo peor de las situaciones sacan los momentos más agresivos a veces de los partidos de y bueno los pequeños por detrás pues van copiando y creo que deberíamos ser un buen ejemplo para ellos o sea te ves como un ejemplo para la gente cuando estás especialmente con gente joven dices quieres demostrar lo mejor de ti sí porque yo creo que bueno que mi buen hacer en mi vida puede ser este oye Xavi algo que me estaba pensando cuando hablabas antes de aficionados de Liverpool en todo el mundo yo tengo un amigo en Sudáfrica su africano negro que estuvo muchos años en la cárcel y varios y un par de años en el corredor de la muerte por haber formado parte de un grupo de 26 personas que mataron a un policía en el medio de un disturbio ese tipo que lo menciono en mi libro el factor humano Justice Beke Beke yo estuve en el juicio cuando fue condenado a muerte él aunque ha vivido o sea uno pensaría que él tendría una cierta perspectiva sobre la vida después de semejante experiencia es un loco de Liverpool total y él que nunca ha estado en Liverpool vive en Sudáfrica en un lugar cerca del desierto del Karajari ni siquiera en una gran ciudad cuando la famosa final de Estambul cuando ibas perdiendo 3 a 0 en el descanso contra el Milan él se subió al coche y se fue lejos al Karajari no podía soportar el dolor y volvió justo a tiempo para los penaltis y no se lo podía creer ahora menciono esta historia porque creo que es simpática pero también porque es como el polo opuesto a la primera historia que yo conté que mi primer equipo de mi vida de mi infancia excursionistas mi compromiso con él se debía que yo conocía al lateral izquierdo del equipo pero lo que es tan loco de mi amigo Justice por ejemplo como de tantos miles de personas es que no tienen ni idea quiénes sois vosotros sois tipos que vais y venís un día estás en Liverpool de pasar en el Bayern de diferentes nacionalidades algunos serán mejores personas que otras es muy demencial esto ¿no crees a veces? ¿no te paras a pensar? bueno más que para pensar nosotros cuando vemos casos así los disfrutamos y nos gustan sentir que como decía antes que hay este tipo de locos que te siguen no a un jugador sino a un club porque eso es al final lo que permanece porque nosotros los jugadores vamos venimos pero los que se quedan y los que van a seguir apoyando y manteniendo y viendo son ese tipo de gente y ya sea lo que dices gente que en Sudáfrica en Indonesia en Australia en Chile pues de todas partes del mundo tienen ese sentimiento común y se juntan pues cada sábado a las 4 de la tarde para ver y para compartir las mismas las mismas emociones y eso es lo que al final mantiene vivo este deporte es muy diferente al piragüismo que tiene un seguimiento mucho más puntual el nuestro es como demasiado o sea al final a veces a nosotros estamos como como demasiado en el foco y eso también agota pero lo mantiene en vivo la gente esa que por todo el mundo pues está siguiéndonos ¿Hay preguntas del público? tiene que haber alguna ¿nos puedes decir por qué se llenan los estadios en Alemania? y otra pregunta ¿no crees que el fútbol tenía que ser más espectáculo? bueno respecto a la primera pregunta la cultura del fútbol en Alemania en Inglaterra es completamente diferente a la cultura del fútbol aquí o en Italia o en los países latinos en general ¿no? como decía John antes cada fin de semana hay un movimiento de masas entre ciudades que van siguiendo en nuestro caso el Bayern puede mover 15.000 aficionados de una ciudad a otra tranquilamente el Dortmund lo mismo el Schalke lo mismo y los clubes tienen respecto a los aficionados tienen un acercamiento que le permite que el club sea como muy palpable y que sean no familiar pero sí como muy tangible que sean unos clubes muy tangibles y darle a esos aficionados esa sensación y luego aparte que las entradas son muy baratas que pues en Alemania sí, sí en Alemania pues en Múnich en nuestro caso la más barata un fin de semana es 20 euros y la más cara es 70 euros cosa que por ejemplo cuando yo estaba en Madrid la más barata era 70 euros y la más cara eran 220 euros en un partido de liga normal ¿no? y entonces yo creo que eso es un factor importante pero aparte que la cultura es de de pertenencia al club y de viajar y son mucho más nómadas cada fin de semana para seguir para seguir a sus equipos y la segunda pregunta si el fútbol es poco espectáculo hoy en día la segunda bueno al final el fútbol los que estamos metidos queremos resultados ¿no? y cada uno a mí me gusta mucho más el fútbol ofensivo y el fútbol y el fútbol valiente el fútbol que va a buscar las cosas que está esperando a que le llegue algo pero tienes que respetar todo y hoy en día hay equipos que tienen ese tipo de filosofía y yo no voy a ser el que los vaya a criticar pero a mí me gusta más cuando hay una propuesta más valiente más que vaya a por los partidos de que intente llevar a la iniciativa y que juegue más para el espectáculo ¿más preguntas? Sí bueno por mi parte además de agradecer este diálogo tan pedagógico socialmente yo quería introducir un binomio deporte y seguramente fútbol que es el hecho social total y política ¿no? es un binomio que aparece recurrentemente pero estando John Carlin no me resisto a preguntar cómo se vive desde una visión bipolar la española y la inglesa el hecho de que Escocia o que Gales puedan participar como tal selección en una Eurocopa en una competición oficial despierta un elemento identitario de adhesión a una nación que no tiene por qué identificarse con un Estado y ese elemento del uso de la política cicateramente en un sentido o en otro si realmente hace bien o mal al fútbol y a la política ¿no? Aquí jurídicamente hablando es muy claro Euskadi tiene competencia exclusiva en materia del deporte el Tribunal Constitucional dijo que es verdad pero que el interés superior del Estado español es que solo la selección española la arroja juegue y despierte sentimiento patriótico cuando preguntabas a Xavi o a Mayalen si cree que despierta fervor esa bandera seguro que había algún murmullo oculto también en ese ámbito ¿no? Moratinos cuando era ministro de exteriores y le tocaba el semestre de presidencia de gloria española en la Unión Europea dijo que la aportación que iba a hacer era pedir la creación de una selección europea de fútbol porque decía que le faltaba un hervor a la idea europea y que la mano de la selección iba a ser posible enganchar a los europeos ¿no? la lógica llevado llevado lo que dices a su lógica más extrema puede haber una selección del mundo del fútbol y tendríamos la paz y la felicidad para siempre dudo que sea así porque una vez que la gente logre la paz y la felicidad en un terreno siempre siempre nos buscamos algún pretexto para generar problemas o sea por ejemplo San Sebastián yo no sé si hay mejor ciudad en el mundo para vivir que San Sebastián pero seguro que la gran mayoría de vosotros tenéis todo tipo de quejas sobre el gobierno sobre esto sobre el otro bla 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 porque así somos yo estuve el año pasado en Australia que había estado antes pero esta vez reflexioné que no hay país que tenga los problemas más resueltos en el mundo que Australia o sea cada vez que un político aquí se levanta a ofrecerte no sé qué en una campaña electoral lo que te está prometiendo aunque no se dé cuenta es que nosotros seamos como Australia porque está todo resuelto ahí pero joder no los australianos permanentemente indignados quejándose con el gobierno con esto con lo otro entonces yo no creo que ni el fútbol ni nada es ninguna panacea para resolver los temas ahora es interesante lo que dices que yo no sabía que el gobierno central en Madrid está en contra de la idea de una selección vasca claro esto lo entiendo desde su punto de vista porque es verdad porque una selección cuando una persona está viendo quizá no tanto aquí en el País Vasco pero digamos en Andalucía está viendo jugar a la selección española de fútbol o a Mayalen a punto de ganar una medalla en ese momento se sienten más españoles que en ningún otro momento o sea en tu vida cotidiana tú vas te levantas te lavas los dientes vas a trabajar y no piensas España España o sea te olvidas de que eres o incluso que eres vasco pero de repente en estos momentos puntuales esto exacerba esa noción de identidad patria colectiva nacional entonces es lógico que gente que está en contra de por ejemplo la independencia vasca esté en contra de que haya una selección vasca y volviendo a lo que tú decías sobre los países de Reino Unido si es por cuestiones de aberraciones históricas porque ahí fue donde inventaron el fútbol tienes esta locura de que tienes selecciones diferentes para o sea a nivel digamos Naciones Unidas o Juegos Olímpicos es un país Reino Unido pero para el fútbol tienes Islanda del Norte Gales Escocia y sin duda no dudo en absoluto que ese sentimiento independentista escocés en parte no digo 100% ni siquiera quizás diga 10% pero seguramente sí 7-8% el hecho de que han tenido una selección escocesa de fútbol que a lo largo de los años su gran rivalidad ha sido con la selección inglesa seguro que ha sido un factor político en ese sentimiento de ser diferentes Hola tenía una pregunta para Xavi y yo has jugado en varios equipos es decir has sido empleado de varios equipos has sido hincha de todos ellos o se puede ser hincha de todos ellos a la vez o el roce ha hecho el cariño o cómo funciona eso Hombre yo creo que seré hincha pero sí que con el roce le he cogido el cariño a todos los sitios en los que he estado por supuesto a la real porque era hincha de la real y eso queda mi paso por el Liverpool me hizo de la familia Liverpool mi paso por el Madrid me ha hecho ser también del Real Madrid y ahora en el Bayern y John mi hijo que está aquí también dice que es de los cuatro de los cuatro equipos o sea que yo creo que cuando ya tienes ese sentimiento de pertenencia a algo y que has estado bien como es mi caso y que has podido disfrutar de la experiencia y esto por supuesto por supuesto que te queda y no ya solo de los clubes sino de las ciudades yo creo que yo cuando de vez en cuando voy a Liverpool pues te sientes como que has vivido allí que que lo sientes como parte tuyo y en todas las otras ciudades pero entonces cuando te retires de todo esto y te conviertas una vez más en una persona normal como los demás aquí vas a tener un problema de personalidad múltiple o sea de repente o sea en una final de la Copa Europa de aquí a 15 20 años cuando ya nos habíamos olvidado del todo de ti no lo digo en broma claro pero juega el Liverpool contra el Madrid en la final de la Copa Europa menudo lío ¿no? Bueno pues como tú ya estaré como ya ojalá ojalá sea sea un problema pero pero sí que sí que ahí por donde vas te queda algo ¿no? y ya puedes vivir en pues como tú en Buenos Aires o en Madrid o en Barcelona que siempre que siempre se te queda algo pero bueno ojalá veamos a la Real por ahí peleando en el futuro ¿no? Asistimos a una hiperpresión de la ciudadanía de la ciudadanía civil al hecho de la política en la medida en que son constantes las consultas vía referéndum vía elecciones generales que hacen que en mayor o menor medida los ciudadanos ya sean españoles o ya sean vascos estén interesados en la cosa pública la pregunta es para Xavi Alonso ¿al colectivo de jugadores profesionales le interesa la política? Pues como a todo colectivo hay gente que le interesa como a gente que no le interesa a mí yo hablo de mi experiencia y sí que tengo un seguimiento no soy de ningún o sea no soy un como afiliado ni nada más pero sí tienes un seguimiento porque es algo que te toca y que te afecta ¿no? y hay otros compañeros que también tienen ese seguimiento o que tienen esa inquietud por ver por dónde por dónde van por dónde va la actualidad ya sea socialmente ya sea políticamente económicamente con todos los fenómenos que se dan refugiados Brexit cómo se dan estas soluciones con los atentados o sea aquí sí que hay esas inquietudes evidentemente no te estoy hablando por todo el colectivo como en todo el colectivo de arquitectos pues habrá de todo ¿no? pero sí que luego pues desgraciadamente a todos pues existen las etiquetas ¿no? y los tópicos sobre los futbolistas y que a veces pues suelen ser injustos pero bueno yo hace tiempo que no que no no me importan demasiado o sea que no le doy ninguna no me importa demasiado algo que se me acaba de ocurrir los los deportistas que han logrado cierta cierta imagen pública cierta fama como por ejemplo vosotros dos nunca que yo sepa os declaráis a favor de algún partido político o causa político en el fútbol una vez que son entregadores de repente como que tienen licencia para decirlo estoy pensando en Ferguson Brian Clough Pep Guardiola por ejemplo pero los futbolistas y no solo futbolistas sino que deportistas conocidos en general es como si fueran todos en cuanto a lo que vemos en público políticamente neutrales ¿me pueden hablar de esto? Bueno yo no creo que todos los deportistas sean políticamente neutrales en público hay muchos deportistas que están en partidos políticos diputados en atletismo precisamente hay unos cuantos deportistas metidos en política ¿tú no tendrías tú no tenías problema en identificarte públicamente con Partido X o Causa X o C? Yo precisamente no estoy nada metida en política me interesa que estemos bien que los políticos trabajen para que para el pueblo y que miren realmente los intereses del pueblo al mismo tiempo en estos momentos con Europa no me siento muy identificada estoy bastante indignada como se está llevando el asunto de los refugiados como se el trato que se le está dando a los refugiados y bueno es un tema que me duele y que me duele mucho Bueno yo personalmente no sé si es por mi carácter o por mi forma de ser hay cosas en las que prefiero ser reservado ¿no? y no es por cuestión de miedos o de qué me van a decir o esto sino que hay cuestiones en las que sí que tengo yo el Xavi Alonso futbolista personaje público y luego tengo el Xavi persona ciudadano y yo eso intento muchas veces separarlo y no tener que mezclarlo ¿no? y eso pues es una cuestión de pues mantener mi privacidad sin tener que como que renegar de lo que de lo que es tú ¿no? y eso es una una opción que yo la respeto como gente que lo que lo puede hacer pero también cada uno hace lo que lo que siente mejor Es muy interesante lo que dices porque me hace recordar algo que me ha dicho Rafa Nadal en varias ocasiones yo lo conozco bien a Rafa Nadal porque hice un libro con él y él es una persona que bueno para mí en muchos sentidos admirable pero yo lo admiro más que nada por su por su personalidad por la coherencia entre el personaje público y como es en en privado pero una cosa que me ha dicho Rafa más de una vez es que hay aquí hay dos elementos está Rafa el jugador de tenis conocido mundialmente y está Rafael o Rafael como dicen en Mallorquín y ese es el auténtico el hijo de su padre y su madre y ese es el importante después está esta figura pública que es Rafa y como esa figura pública tiene ciertas responsabilidades y medir lo que dice y no dice no sé ¿se te ocurre algo a raíz de eso? Bueno que le puedo entender perfectamente que él quiera mantener su propia personalidad sin tener ni sentirse obligado a que todo el mundo le conozca o que él sepa perfectamente cómo es porque él lo comparte esa personalidad realmente como es con los suyos y luego tiene la otra imagen pública de compromiso y así que eso viene atado a la profesión o sea que bueno a otra manera pero bueno lo puedo entender perfectamente ¿Alguna pregunta? Vaya Ratzaldeon una pregunta para Xavier Alonso ¿defenderías una selección vasca de fútbol? Bueno es que yo creo que que antes lo ha dicho el compañero que todavía son hipótesis y yo ahora no estoy en ninguna selección tampoco estoy jugando pero bueno no se dio la hipótesis mientras yo jugaba a nivel internacional yo creo que antes que la selección se tenían que dar otros pasos políticos o no sé no sé qué es esto para que se formulara esa realidad ¿no? y no sé no sé cómo hubiese actuado la verdad Ahora lo que está claro es que si un país como Islandia con 300.000 habitantes puede ganar a Inglaterra una selección hipotética vasca puede ganar la Copa del Mundo estaríamos peleando por ahí estaríamos peleando no pero yo sí que siempre cuando se jugaba el partido pues sí que te te alegra ¿no? de poder participar y poder jugar aunque fuesen amistosos aquellos partidos sí que tenías esa sensación de orgullo de poder juntarte y de poder representar a algo más local ¿no? sin ser algo tan general y al final pues luego ya los otros contenidos los otros pasos que se tienen que dar para la oficialidad yo ahí no no los domino y no puedo entrar ¿alguna pregunta más? Esto y resulta muy difícil mantenerse neutro en un partido de fútbol por ejemplo ahora la Eurocopa lo que sea por compañeros o por ex compañeros de equipo así si es posible ver un partido sin sin elegir un equipo yo creo que nunca yo creo que siempre tiendes a alinearte sobre sobre algunos en mi caso pues como bien dices ya sea por compañeros o por afinidad o porque uno te transmite más yo creo que al final todos queremos estamos empujando por uno ya sea por el Inglaterra e Islandia o por el sábado juegan aquí en Burdeos Alemania Italia y es un partido precioso y yo pues pues al final pues empujas más por lo que más cerca te toque en mi caso por los alemanes ¿no? quien me lo diría hace tiempo pero ahora por los alemanes esto en fútbol en fútbol y en baloncesto hemos sido campeones del mundo tú no crees que contra y más jugadores españoles jugaran en los equipos más figuras saldrían porque en baloncesto está lleno de extranjeros hay a veces que juegan cinco extranjeros en fútbol también mucho extranjero bueno pero yo creo que ya hay muchas figuras ¿no? a nivel europeo los jugadores que juegan en la selección están ahí en los equipos punteros y yo creo que en la de fútbol también a pesar de lo que ha pasado recientemente pero hemos estado bueno o sea que yo creo que que sí que la salud aquí goza de muy buena muy buen momento ¿no? y particularmente el fútbol en Euskadi pues ahora con el ascenso del Alaves y de Osasuna pues cinco equipos en primera ¿no? nada más y nada menos ¿no? en una región pues no demasiado grande bueno aquí una pregunta que me han mandado a mí ¿qué opina sobre la diplomacia deportiva? ¿no puede influir en las relaciones internacionales? yo no sé si la diplomacia es compatible con la rivalidad inherente en cualquier partido por ejemplo de fútbol no sé ¿ha habido alguien aquí sabe de casos de lo que aquí llaman diplomacia deportiva? creo que hubo un caso cuando se rompió el hielo entre China y Estados Unidos en tiempos de Nixon que jugaron al ping pong una selección de Estados Unidos con China y creo que esto dijeron que tuvo un papel en como digo romper ese hielo y iniciar las conversaciones pero pero en general yo creo que seamos honestos que el fútbol más bien acentúa las identidades de los diferentes países o ciudades o lo que sea no sé ¿hay alguien aquí que sabe que tiene alguna aportación que hacer sobre la diplomacia deportiva? no sé ¿tú crees Xavi que o sea ya has dicho que de esto no tienes mucha opinión pero si el fútbol puede incidir por ejemplo el fútbol o otro deporte para para el bien en puede ser un facilitador pero no creo que de por sí el fútbol o el deporte pueda ser algún elemento que resolutivo a la hora de romper un conflicto entre dos ganaciones no creo que por un partido de fútbol entre Corea del Norte y Corea del Sur se vuelvan a hermanar o no yo creo que puede ser un facilitador pero no no algo clave ¿no? en algo que es mucho más importante que el deporte es importante para mucha gente pero luego hay cosas mucho más importantes evidentemente pero Mayalen tú que compites en los Juegos Olímpicos ahí hay como otro rollo otra onda diferente a estos enfrentamientos tribales que vemos en el fútbol ¿hay algo más como de hermandad internacional ¿se puede transmitir o se transmite más un mensaje de unidad de los pueblos o me equivoco ¿cómo lo ves tú que has competido por ejemplo en los Juegos Olímpicos en Londres? ¿hay rivalidad pero también se siente menos crispación? o sea no tienes por ejemplo factor húligas que tienes en el fútbol en los Juegos Olímpicos el ambiente de competición es totalmente diferente al resto de competiciones hay hay un sentimiento de ser olímpico de hay un sentimiento de identidad diferente nos hacemos uno cuando vamos a los entrenamientos en los periodos olímpicos y nos juntamos nos saludamos todos con una sonrisa muy sincera una sonrisa diferente una hay un feeling diferente no sé cómo expresarlo entre todos de compañerismo somos rivales pero somos más amigos que nunca en los Juegos Olímpicos es una rivalidad muy limpia es interesante porque eso refleja mi sensación viéndolo desde fuera como que hay una una complicidad que tenéis una hermandad o sea tú puedes ser de Letonia o de Tailandia y no hablamos mismo idioma no tenemos mucho que ver en nuestras culturas y todo pero tenemos esto que nos une con lo cual los Juegos Olímpicos quizás sea un fenómeno que contribuya más el entendimiento entre la gente que que hay un mundial de fútbol que es mucho más las tribus ahí luchando sí en los Juegos Olímpicos yo creo que ese sentimiento también se crea porque todos sabemos lo que hemos sudado para llegar ahí todo lo que hemos sufrido todas las alegrías que hemos tenido hay algo que nos une en los Juegos Olímpicos de Londres las chicas que competíamos todas las rivales compañeras que competíamos en el piragüismo es la LOM quedamos el día de la inauguración para hacernos una foto conjunta a los dos días competíamos todas por la medalla quedamos todas a las siete de la tarde y tuvimos una foto conjunta de todas las rivales la conexión es diferente luego una vez se terminan los Juegos es diferente ya esa relación pero una vez dentro hay una confianza que no sé entre todos una relación muy diferente de unión interesante ¿no Chavi? así que tienes que reconocer que hay una diferencia en el feeling que hay yo me imagino viéndolos de fuera que yo creo que ellos todos los que tienen que estar ahí en la vía olímpica comparten el sacrificio que han tenido que hacer durante tantos años y que luego que llega la gran cita y yo creo que esa relación a nosotros nos pasa lo mismo cuando juegas a un mundial cada cuatro años sabes que es la competición más importante de tu vida y tú puedes estar una después de los Juegos de Londres nos invitaron los de la Real a la Noeta a ver el partido el derbi y pensaba yo que gozada ser futbolista que gozada poder jugar cada fin de semana un partido con esta intensidad con con el apoyo de este público ¿no? un aficionado tira para un equipo y el otro aficionado para el otro equipo nosotros esa oportunidad la vivimos una vez al año el día de los Juegos en Londres 14.000 espectadores animándonos en mi caso aficionados que me conocían o que me seguían a mí personalmente serían unos 10 pero mientras bajaba los 14.000 me animaban daba igual que fueran franceses alemanes estadounidenses me animaban todos ¿y tú crees que si esa sensación que tú tenías en ese momento si se repitiera cada fin de semana te emocionaría tanto? supongo que supongo que no claro porque se convertiría en algo más cotidiano pero pero una vez cada cuatro años bueno también eso es lo que hace tan especial ¿no? pero pero lo curioso es como todos nos animan no hay rivalidad claro que cuando bajaba la inglesa pues se duplicaba el ánimo pero yo sabía lo que estaba sucediendo en la competición mientras calentaba sin ver la competición sin escuchar al speaker lo que decía ¿no? según cómo animaba el aficionado según la alegría los silbidos el oh que hacían sabía perfectamente lo que estaba sucediendo que con esto no quiero decir que yo no me emocione sino que que es diferente y que yo cuando hay un gran partido me emociono mucho también que no es que no diga que sea un tiempo no no pero me alegra porque salió esta pregunta ¿qué opinas sobre la diplomacia deportiva? y me quedo aquí un poco helado pero hemos dado creo que gracias a Mayalen hemos dado con algo interesante o sea esto de que esta solidaridad que la gente tenga entre sí pero incluso la gente que os va a ver que os apoya por vuestro esfuerzo pues mira ahí en los Juegos Olímpicos quizá hay una oportunidad que de entendimiento entre los pueblos que que yo creo lo siento Xavi pero el fútbol es muy es muy primario es muy tribal es muy conflictivo o sea no nos engañemos de vosotros con el Dortmund yo he visto ahora las bueno yo he visto ahora los partidos y la rivalidad por ejemplo ese hermanamiento muchas veces yo he visto el hermanamiento entre las aficiones y que pasan el día entero en una ciudad y no hay ningún conflicto yo creo que de hecho los conflictos son las excepciones y suelen ser muy pocas ocasiones muchas veces que se repiten por las mismas aficiones porque bueno porque son más conflictivas pero veías escenas divertidísimas entre la afición de Suecia y la afición de Irlanda hace poco o cuando viajan ahora en la Eurocopa se ven la mayoría de los casos no suele haber problemas solo que la noticia la relevancia es cuando están los ingleses y cuando van patrullas de aficionados rusos prácticamente profesionales que van buscando y entonces eso es lo que genera noticias en las redes sociales todo el mundo está siguiendo está buscando que es la noticia a ver este último vídeo que es lo que suscita más y lo que crea más ruido pero creo que la normalidad es que haya buen entendimiento entre las tribus como bien dices pero también o sea lamento volver a a mi no, no, no pero no lamento volver a mi tema obsesivo del día y de la semana pero qué casualidad que torneo tras torneo siempre los aficionados más desagradables más proclives a causar líos enfrentamientos con la policía y todo son pasan los años pasan las décadas y siempre son los ingleses es tremendo y hay algo ahí y son y quizá está bien que estén fuera de Europa porque son quizá diferentes son diferentes o sea yo voy a sacar el pasaporte español cuanto antes ya no puedo más identificarme con eso yo muy caliente en esto no te creas no, no está alguna pregunta alguna pregunta más por ahí una para Xavi volviendo al tema de la solidaridad ¿por qué el Real Madrid no se solidarizan sus chicas o sea sus jugadores no se solidarizan con con poder tener un equipo de fútbol femenino? porque ahí está claro que está muy en auge ahora es una buena pregunta no sé es que no no se no se produjo o sea no se constituyó o sea no se creó un equipo femenino no sé si están en ello pero cuando cuando yo mis años allí no no se no hubo esa iniciativa ¿no? y de hecho tampoco pues ahora viéndolo así no no lo entiendes mucho ¿no? porque la Real tiene la Leti tiene y por qué no en Madrid no te puedo responder debería mira volviendo a este tema yo creo que quizá cuando estaba hablando antes ahí de pie estuve un poquito demasiado pesimista y negativo sobre el bien que puede hacer el 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 fútbol lamentablemente en este momento de mi vida la sombra de Brexit influye en todo lo que pienso y todo lo que digo siento como que estoy en una pesadilla y ojalá que me despierto y no sea verdad pero intentando apartarme de este momento o sea el fútbol ha sido una parte absolutamente central de mi vida lo jugué todos los días entre los 6 y los 16 años y después descubrí otras cosas pero ha sido algo muy central en mi vida me encanta y lo que es el fútbol lo dije al principio que es apropiado estar en esta iglesia hablando de esto porque es la gran religión secular del mundo es el gran tema de conversación social del mundo es el fútbol por encima de cualquier otra cosa o sea la política es un deporte minoritario en el mundo yo viajo permanentemente por todas partes del mundo he ido a los lugares más insólitos de África o de Asia de Bangladesh de lo que sea y siempre 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 vas a encontrar a gente que te va a querer hablar de fútbol y que en muchos casos sabrá más del fútbol de tu propio país que tú me ha pasado a mí que una vez estuve me fui a Kenia a Nairobi a hacer un un artículo sobre el SIDA en un barrio tremendamente pobre en la periferia de Nairobi iba en una camioneta éramos como 20 personas yo era el único blanco el único no keniano y esto fue hace ya varios años y bueno bastantes será como 12 o 13 ahora que lo pienso y la gente yo quería hablar con la gente buscar un punto de entrada de conversación y la gente empezó a hablar de Real Madrid y yo pensé joder que bien pues ahora sí que voy a poder entrar en la conversación y aportar algo nuevo pero empecé a oír lo que decían y entendí que esta gente estaba más enterada que yo yo que en ese momento vivía en España sobre Real Madrid y se ponían a hablar sobre los conflictos dentro de la directiva de Real Madrid a ese nivel de detalle y había mujeres y hombres y acababa de echar a Vicente del Bosque y este Florentino Pérez que está pensando claro no es que fue el número 3 en la directiva que fue el que le recomendó y yo me quedé totalmente alucinado perdido y me callé la boca porque no tenía nada que aportar pero bueno lo que quiero decir es que es un es el gran tema de conversación y eso es un valor en sí ¿por qué tenemos que estar siempre buscando soluciones para tener un mundo perfecto que nunca va a ser perfecto? nos entretiene nos desvía de otros problemas que podemos tener en la vida vivimos nacemos nos morimos y entre tanto tenemos lo divertido y lo apasionante que es pensar y conversar sobre el fútbol y disfrutar de esas emociones y estoy hablando desde el punto de vista del forofo y yo creo que todo esto que estoy contando no es poco no le pidamos más al fútbol que ya nos ofrece mucho si no hay más preguntas igual todos quieren irse a cenar y ya basta de nosotros tres hay un partido ah sí bueno gracias gracias aplausos 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 aplausos